Música Y los tiempos de vías muertas cruzan por todo el país muertos desaparecidos sin historia ni fin Música Mi camino ha envasado el que no tiene perdón Música Música Me hago un mes de hierro me van camino al cielo no como todas y obrero riesgos y corrupción no te veo en mi corazón y nunca más en el pueblo grande Música 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 No te lo pongo aquí, no te lo pongo así Ya no te lo pongo, no te lo pongo, no te lo pongo a reír Quiero cambiar tu destino, que me adormezca tu andar Mil estaciones renazcan y las van en aguacar No saluda tu paso, un riqueza que no hay que, que me traje de aquí Días puertas, días puertas, días puertas Tu camino al pasado, tu gente que no tiene perdón No saluda tu paso, un riqueza que no tiene perdón ¡Gracias!